Tipos de aguas El agua dulce es la que podemos encontrar, por ejemplo, en ríos, fuentes y lagos o cascadas. Son aguas que casi no tienen sal. Todo lo contrario que el agua de un sitio al que os gusta mucho ir. ¡Sí, la playa! Aquí el agua es muy salada. Por cierto, ¿sabéis que la sal que utiliza vuestra mamá en la cocina viene del mar? La comida no estaría tan buena sin un poco de sal. Y la más sana es la sal marina. Esta sal se produce en unos sitios que se llaman salinas.